muy buenas a todos sean bienvenidos nuevamente en vídeo del canal aquí y ese vídeo va a ser rápido es para este solamente decirles de que muchos en mi canal en mis directos me han preguntado si sé cómo quitar este problema de los productos ya caducados es a veces muchas dicen nada es muy este enfadoso estar ahí buscando y buscando buscando y aparece esto a cada rato cualquier producto que buscas te aparecen estas cosas rojas desde que los productos están agotados eso es fácil le damos aquí filtrar por objeto nos vamos a la tuerquita aquí dice cantidad desde le ponemos uno y le podemos recordar el filtro seleccionado damos ok y listo ya podemos buscar cualquier producto y ya no nos va a aparecer eso ya no nos aparece eso muchos tal vez ya lo saben hay muchos no lo saben para la gente que lo sabe pues muy bien para la gente que no lo sabe pues ojalá y le sirva este vídeo recuerden que también estaremos sorteando un sick case para este cuando lleguemos a los 40 suscriptores en twitch los que quieran entrar al sorteo y va a estar en los directos vamos a estar diciendo como sin nada más que decirles me despido hasta la próxima